RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. Ocho de la mañana, trece minutos. Don Pedro, tenemos noticias ya de Epic y Do, hombre, que nos tenía abandonado en materia informativa. Mire, el consorcio Epic y Do, a través de su área social, viene adelantando con la Universidad Tecnológica del Chocó algunos convenios donde vinculan jóvenes que están ya en los novenos y décimos semestres de trabajo social, de ingeniería civil, de ambiental, vienen haciendo las prácticas aquí en el consorcio. Hemos querido conocer cómo funciona el real aporte que hacen estos ya casi profesionales a lo que tiene que ver con las obras de alcantarillado en el municipio de Kiddo y también conocimos de trabajo que hace el consorcio Epic y resaltando el trabajo de algunas líderes, de algunas lideresas que a través de capacitaciones, primero las identifican, muestran notas, y estas mujeres sirven de multiplicadoras en sus barrios contando la problemática, buscándoles soluciones a lo que tiene que ver de pronto con rellenos, con ubicación de postes que no deben de estar dentro de la vía, son las personas que están allí siempre llamando a las empresas para poner en evidencia las diferentes problemáticas y lógicamente buscarles soluciones a las mismas. Esto, la labor social que hace Epic las ha identificado y también viene haciendo un trabajo muy importante con estas damas. Tengo entendido que son estudiantes ya de décimo semestre, ¿no? Estudiantes de noveno y décimo, en lo que tiene que ver en el convenio con la Universidad Tecnológica de Chocó y el SENA. Y con estas madres comunitarias, entre ellas mismas pues se van dando la tarea de identificar en diferentes barrios y con el consorcio Epic también se le hacen algún tipo de capacitaciones para reforzar el liderazgo de las mismas, señor. Mire, a la par con la labor que viene realizando el consorcio Epic con el trabajo de campo, la introducción de la tubería, todo lo que vienen haciendo a la par, vienen realizando también una labor bastante importante en el tema social como usted lo ha venido presentando. Sí, señor. Para los próximos días, Luis Jafé está ya anunciado y gestionado. No sé quién lo esté liderando, pero sí conocimos que el consorcio Epic le va a hacer unos trabajos de adecuación y mantenimiento a la cancha del Chipichipi. Parece que se viene un torneo, sí, señor, le han solicitado al consorcio para que meta la mano allí, haga un aporte y ya se gestionó y están a la espera pues de que los organizadores del torneo den fecha y estar allá el consorcio Epic haciendo lo pertinente con la cancha del Chipichipi, señor. ¿Usted habló con quién de Epic? Hablamos con la coordinadora del área social, con Liliana Ramírez, hablamos también con una de las jóvenes que está haciendo las prácticas aquí en el consorcio Epic Kid Dog. Buen día, Pedro. Es importante mostrar lo que el consorcio Epic viene realizando a través de la universidad. Tenemos un convenio donde le estamos dando la oportunidad a los estudiantes que puedan realizar sus pasantías y sus prácticas acá en el consorcio. Tenemos desde el área social, el área ambiental y el área civil. Cada uno de ellos desde su área viene a hacer su intervención y participa en todas las actividades que venimos realizando aquí en el municipio de Kid Dog. Es importante que la comunidad sepa que el consorcio Epic busca siempre realizar un trabajo arduo con la comunidad. Por eso vimos a bien tener este convenio para que los estudiantes puedan desempeñar lo que ellos vienen aprendiendo en la universidad de la teoría y acá es la práctica. Estamos hablando, estudiantes, ¿de qué programas y de qué niveles? Bueno, el programa del área social, el programa de ingeniería civil y el programa ambiental. Los semestres son del noveno y décimo, de acuerdo a cómo sea la política del programa, si ya hay sus últimas prácticas son desde el noveno, vienen los del noveno, y si son los del décimo, los del décimo. En estos momentos contamos con seis estudiantes del área social, dos estudiantes del área civil y una del área ambiental. ¿El desempeño real de ellos dentro del proyecto cuál es? Bueno, ellos hacen parte del área social, el consorcio Epic, pero cada uno desde su carrera hace su intervención. Ellos, las trabajoras sociales, como tú sabes, Pedro, que somos las primeras que hacemos el enlace con la comunidad, con el acompañamiento de ellas, son ellas las que se acercan, las que buscan que la comunidad nos abra las puertas de sus viviendas. Entonces ellas son las que llegan para ese proceso, para el levantamiento de las altas de vecindad. El área civil son los que se encargan de darnos el concepto técnico, porque nada más que ellos, que son los especializados en el tema, nos dan el concepto técnico para el levantamiento de las altas de vecindad. Ellos nos muestran si la casa tiene alguna grieta, si la casa tiene alguna fisura, si tiene algún desprendimiento. Todas las afectaciones que tienen las viviendas antes de la intervención. Desde el área ambiental, es la que se encarga de todo lo relacionado con el impacto ambiental que causamos aquí en la obra, durante la acusación de la obra, como ya bien sea el estado de las vías, el acopio inadecuado de los residuos sólidos. Ella se encarga también de hacer recorridos por los diferentes frentes, que la comunidad, si tiene alguna inconformidad. Desde el área ambiental, ella se encarga de hacer esa gestión. Todo este equipo hace parte del área social. Como coordinadora de esta área, quiero hacerle una invitación a los estudiantes de la universidad. Aunque no le podemos dar la oportunidad a todos, queremos decirle que las personas que vengan a hacer las prácticas aquí al consorcio, que para nosotros es muy satisfactorio. Pero queremos hacerle una invitación, que se comprometan, que muestren lo que realmente viene, lo que ellos aprenden en la universidad, porque es acá donde ellos lo ponen en práctica. Y hasta el momento hemos tenido tres grupos, este ya viene siendo el tercer grupo de práctica. Ha sido muy satisfactorio el trabajo, se han cumplido con los objetivos. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. El consorcio EPICIDO informa a la comunidad en general que se han dado inicio a los trabajos de instalación de la tubería de alcantarillado en el tramo comprendido entre la Y y la Ciudadela Universitaria del Barrio Medrano. Y que debido a la magnitud de los mismos, ha sido necesario el cierre total de la vía, permitiendo el ingreso de Ambulancias, vehículos recolector de residuos sólidos, vehículos de telecomunicaciones, vehículos de transporte público que cubran rutas escolares, vehículos de transporte público que lleven pacientes, y vehículos de propiedad de habitantes de la zona. Se recomienda a los habitantes de las zonas intervenidas donde el carro recolector de basura no pueda ingresar, sacar los residuos sólidos hasta los puntos de cierre en los horarios acordados con la empresa recolectora. De igual manera, se recomienda utilizar los desvíos que de la Y conducen al Barrio Niño Jesús, y los vehículos que ingresan por Cabí hacer su desvío en la esquina de la Ciudadela, por el Barrio El Jardín. Solicitamos a peatones y conductores respeto con la señalización y trabajadores en las vías. Consorcio EPI, trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Kiddo. Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí les saluda Carlitos de Jarano, arquero del Deportivo Pasto. Haciéndole la invitación a que conozcan la propuesta a la Asamblea Departamental de Chocó de mi hermano Carlos Eduardo García Flores, del Partido Verde, número 54. Vamos todos allá. Dios los bendiga. Mi nombre es Luz Palacios y soy habitante del municipio de Cértegui. Mi mensaje como joven es invitarlos a que hagan parte del proceso político, la unidad. Y quiero decirles que la unidad es el camino porque nos va a permitir a los jóvenes y a los habitantes de Cértegui avanzar. Nos va a permitir seguir creciendo como municipio. Nos va a permitir la continuidad que el municipio hoy Cértegui ha tenido, que es un municipio pionero en comparación a los otros municipios que tiene el Departamento de Chocó. Y queremos, y yo personalmente quiero, que implementemos que reine la paz política en el municipio de Cértegui. Que el día de mañana podamos tener un candidato único y esa es la base fundamental de nuestro proceso político hoy llamado la unidad. Los invitamos a que hagan parte de la unidad es el camino y también que el 27 de octubre reine la voluntad de nosotros que somos los electores y la más importante que es la voluntad de Dios. ¡Gracias!